Yo les propongo una cosa, porque ahora que se va a terminar el año, no tratamos de utilizar el fuego, hablamos de que encendimos un fuego interior, llamémoslo a eso el fuego del amor, que aprendimos a encontrarnos con nosotros y con los otros de otra manera, que de pronto nos encontramos en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no aprovechamos ese fuego que encendemos, primero, para quemar aquello que no somos? Y pensemos unos segunditos nomás, ¿qué es lo que no somos? ¿Qué es aquello a lo que debemos renunciar para encontrarnos con nosotros, únicos y auténticos y verdaderamente originales, para ser lo que somos? Bueno, entonces, pensemoslo unos segundos, colocamos las manos delante del fuego, pero ese fuego externo no es externo, es un fuego del corazón, es un fuego interno, avivamos ese fuego interno con nuestras manos, y vamos allí a transmutar todo aquello que obstaculiza nuestro ser. ¿Qué queremos cambiar para mejorar nuestra vida? ¿Qué cosas impiden que seamos lo que realmente somos? Las más importantes, las secundarias, las que realmente queremos cambiar, lo pensamos, pero sobre todo, lo sentimos de todo corazón. Nos conocemos, nos reconocemos, reconocemos y aceptamos nuestras sombras para disolverlas con esta luz, para transmutarlas con el calor del fuego. Y ahora vamos a llevar las manos al corazón, imaginemos que podemos proyectar este fuego en nuestro corazón y encender el corazón desde adentro, vamos a imaginarlo. En el centro del corazón vivificamos el amor, pensamos un instante en aquello que más amamos, en lo que nos inspira ternura, cordialidad, amor incondicional. Y así encendemos nuestro corazón con ese sentimiento y de todo corazón pensamos y sentimos aquello que hemos aprendido en este año, como aprendices humildes, aquello a lo que hemos nacido en este año, lo atesoramos en nuestro corazón como las mejores lecciones de este tiempo de grandes dificultades. Reconocemos en esas dificultades una oportunidad para pulir nuestras aristas, para revelar nuestra belleza interior, para dejar pasar la luz, para conquistar la nueva inocencia, nacer de nuevo a la transparencia, a la honestidad, a la pasión por la vida, a la consagración, despertar lo mejor de nuestras vocaciones en nuestro corazón y sembrar todas esas lecciones como semillas adentro, adentro, para que el año que viene no sea solo el año que va a venir, sino el año que ya hemos cultivado y que hemos sembrado en los surcos de dolor de nuestro corazón que revelan el amor. Y ahora proyectamos de nuevo el fuego del corazón, sentimos el calor en nuestras manos, a pesar del frío afuera, proyectamos nuestras manos de nuevo hacia el fuego, llevamos nuestras manos hacia el fuego e imaginamos como una llama de amor viva que se eleva y en ese fuego nos abrazamos como chispas de una sola llama a los seres queridos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a nuestro país, experimentamos ese sentimiento de pertenencia a esa tierra sagrada desde la cual germinamos aportando lo mejor de lo que somos y en nuestros talentos y ahora nos unimos de las manos, vamos a integrarnos de las manos, allí donde todos estemos, nos tomamos de las manos sentimos desde nuestro corazón encendido que podemos compartir el fuego del amor, pero sentimos también que las manos de los otros son las manos de nuestros padres presentes o ausentes aún vivos en nuestro corazón, son las manos de los abuelos, los bisabuelos, todos los que nos precedieron, que son las manos de los hijos, de los nietos, de las civilizaciones por venir, que son las manos humanas, manos de humanidad, que somos humanidad y en esa humanidad que somos experimentamos, que somos hermanos, hijos del mismo padre, chispas del mismo fuego, gotas del mismo océano y atesoramos ahora ese sentimiento en nuestro corazón, sonreímos con amor y con gratitud y no sabemos sembradores del año que viene, cosechadores del año que viene, somos sembradores de las mejores semillas que son las cosas que hemos aprendido, las bellas cosas que el dolor nos ha enseñado porque el dolor es un revelador del amor. ¡Gracias!